En una sartén con aceite doramos los ajos y los retiramos y hacemos lo mismo con la liebre, dorar y retirar Sofreímos el pimiento rojo y lo retiramos Sofreímos la salsa de tomate para que suelte el agua y añadimos la liebre, los pimientos, el ajo y los guisantes Añadimos el agua, el caldo de pollo y el azafrán Añadimos la sal, la pimienta blanca y el romero Pasados 30 minutos añadiremos el arroz y una vez comience a hervir lo meteremos en el horno durante 15 minutos Y listo ¡Gracias! ¡Gracias!